¿Está bien? ¿Ya se copió? ¿Ya? ¿Entonces ya está? ¿Y cómo le hago para...? Ah, dele, dele, aprítele en... ¿En dónde está el nematodo? Sí. Nematodo, ok. ¿Y ya? Sí, según yo se está grabando. Entonces, hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase de nematodos generalidades. Primero vamos a ver cuál es la definición de un nematodo. Un nematodo son gusanos de sexo separados, o sea que podemos ver una hembra de un macho. Son cilíndricos no segmentados y de diversos tamaños. Podemos ver... Antes de que termine, vuelvo a continuar. Vamos a ponerle stop para ver si realmente estamos grabando.